Música Bandido, un reto que te lance el Hijo del Santo por este campeonato que te viste hace poco tiempo Así es, creo que un episodio más de Bandido contra Hijo del Santo Seguimos aprendiendo, seguimos midiéndolo y cuando él quiera, cuando él quiera El campeonato yo se lo gané a su rival Ya le demostré al Hijo del Santo que soy mejor que su archirrival, que su más grande rival Ahora estoy preparándome para lo que él quiera, máscara, campeonato, cabellera, lo que él guste Yo estoy a sus órdenes ¿Es un triunfo que te consagraría en la lucha libre, vencer al Santo en campeonato? Claro que sí, es algo que me llevaría a la cima, ganarle en un campeonato mano a mano Sin que se meta nadie, sin que esté su hijo de por medio, sin que esté nadie de mi esquina Creo que sería algo muy satisfactorio y grande para mi carrera ¿Qué mensaje le envías al Hijo del Santo? Que se prepare, como lo estoy haciendo yo Estoy abierto a lo que él me pida A sus órdenes, campeonato, cabellera, máscara, lo que él me pida Aquí va a estar Muchas gracias Bandido A sus órdenes, campeonato, cabellera, máscara, lo que él me pida